Hola que tal estimados amigos muchas gracias por sintonizar este su canal navajeros en su primera emisión nada más y nada menos les vamos a presentar de la mano de Boker Tree Brand la navaja Boker Optima Lockback una navaja excelente quieres saber que hay aquí adentro quédate con nosotros no te despegues y sin más preámbulo comenzamos Hola que tal estimados amigos vamos de lleno a las especificaciones de la navaja en cuestión tratándose de la Boker Optima Lockback como ya comentábamos una navaja de la mano de Boker Tree Brand excelente tamaño 5 pulgadas cerrada tal cual la vemos por aquí vemos una recomendación de leer el manual de uso que viene con la navaja estos son algunos panfletos de publicidad que vienen incluidos el manual de uso vemos el primer dibujo de diagrama dado que este modelo es de hoja desmontable nos enseña como podemos desmontar la hoja dado que la marca provee en beta por separado las hojas adicionales que se le pueden adaptar a esta navaja para hacerla una especie de multifuncional por ejemplo viene una hoja en filo liso una hoja clip point en filo liso pero podemos comprar las adaptaciones adicionales de filo de gancho y filo de sierra para coyuntura hueso etcétera y de gancho para rayado de ganado es excelente navaja es un excelente tamaño muy buen peso tenemos como bien les comentaba 5 pulgadas cerrada aproximadamente 12.3 centímetros la hoja es de 9 centímetros aproximadamente de largo podemos observar la hoja viene en acero 440 c esta es la presentación por default digamos en sus hojas adicionales podemos encontrar diferentes tipos de aceros diferentes tipos de configuraciones hojas drop point por ejemplo hojas damasco que es muy raro encontrarla pero también por ahí la podemos resolver en algún esquema de coleccionistas en algún grupo etcétera si son emisiones bastante bastante raras pero bueno esta es la navaja tenemos como bien les comentaba 9 centímetros en la hoja desmontable como es el sistema de desmonte de la hoja básicamente lo que nos explica el manual de uso es que tienes que abrir la navaja a medio abrir más o menos tenemos este enfoque aquí presionamos el candado trasero y jalamos la hoja hacia arriba aquí ya tenemos la hoja liberada este sería el sistema de intercambio que tiene la navaja para con las hojas ya será default o las adicionales que podamos conseguir tienen en el mercado un precio alrededor de 50 a 60 dólares dependiendo la hoja adicional que le quieras adaptar ok muy bien y para adaptarla tenemos que presionar nuevamente el candado trasero y solamente meter la hoja así de esta manera y presionar ahora hacia abajo entra en el sistema de muelle y ya tenemos la navaja otra vez completa con este sencillo mecanismo muy bien como les comentaba las dimensiones son de 12.3 centímetros cerrada 9 centímetros en la hoja dando un aproximado de 21.3 centímetros el espesor de la hoja por default es de aproximadamente 4 milímetros muy buen poder de corte que esto le brinda adicionalmente tenemos un peso total ya con la hoja de 220 gramos aproximadamente sus cachas en cuerno de venado cola blanca que es típico de en esta tonalidad de cuerno viene muy bien hecho generalmente el trabajo es es perfecto en cuanto a los remates de la cacha y el insumo es de alta calidad presenta un lancer hold podemos usarla con lancer hold poniendo una pequeña correa de este lado para que pueda hacer su liberación más fácil ya sea si utilizas una funda la cual no viene incluida o bien usas como navaja de bolsillo y le puedes una cola de rata o algún paracord etcétera para poderla jalar con mayor facilidad es muy versátil que tengan lancer hold es muy buen elemento y pues bueno adicionalmente los usos más comunes que podemos comentar de esta navaja es cacería cacería es una navaja que puede ser bastante útil debido a su sistema que puede ser de hojas intercambiables la pueden conseguir a través de la página del proveedor en Boker USA o en Boker.de que es la página de Alemania por embarque este tiene un precio alrededor de 250 dólares en el mercado como les comentaba anteriormente las hojas aproximadamente oscilando entre 50 y 60 dólares dependiendo las hojas adicionales que puedas encontrar con el proveedor y pues nada por agregar es una navaja bastante popular en el mundo de cacería y campismo también podemos encontrar en la página del proveedor algunas variantes, algunas variantes interesantes otros modelos de tipo de cacha o variante incluso en acero de hoja de faul dependiendo las épocas en donde Boker ha trabajado este modelo a lo largo de los años ha habido algunos cambios, nuevas adaptaciones, ediciones especiales etcétera pero por mencionar este es el modelo más clásico de la navaja óptima este tal cual estamos presentando es el más clásico, el más conocido si de entrada te es posible encontrar una variante de este modelo sería interesante que nos lo puedas compartir danos tus comentarios en la caja de comentarios y pues nada invitarles a compartir si les ha gustado este vídeo tocar la campanita para notificaciones posteriores y gracias por todo su apoyo en esta primera emisión de Navajeros esperemos haya sido de su total agrado les mando un gran abrazo, muchos saludos y bendiciones hasta la próxima